¡No te da vencido! ¡Fuera Pekas! Fuera Pekas, fuera Pekas, fuera Pekas, fuera Pekas! ¡Fuera 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 Pekas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Namás se han escuchado! ¡Namás se han escuchado! ¡Namás se han escuchado! ¡Namás se han escuchado! ¡Fue la reina! ¡Fuera Peña! 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 ¡Gracias! 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 ¡La puta ya dijo que Peña no es su hijo! ¡La puta ya dijo que Peña no es su hijo! ¡Qué oculta! ¡Ya dijo que vengan a sus hijos! ¡Qué oculta! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Cipri! ¡México! ¡Cipri! ¡Pueblo, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Cipri! 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 ¡Aleza! ¡Aleza que camina! ¡La lucha estudiantil por América Latina! ¡Aleza que camina! ¡La lucha estudiantil por América Latina! ¡La lucha estudiantil por América Latina! Aquí se ve, aquí se ve, que el peñamiento presidente no va a ser. Aquí se ve, aquí se ve, que el peñamiento presidente no va a ser. ¡Fue la peña! ¡Fue la peña! ¡Fue la peña! ¡No hay un brazo de marido! ¡Pero que no hay un brazo de marido! ¡Eso es nuestro presidente! ¡Es una puta de caballero! ¡Pero que en suave! ¡No hay un brazo! ¡No hay un brazo que no hay un brazo! ¡No hay un brazo que se mantiene fría! ¡Gracias! 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 se vende, se ama y se defiende. La canta no se vende, se ama y se defiende. ¡Aleza que camina! ¡Aleza que camina! ¡La lucha es tuya aquí por América Latina! ¡Aleza! ¡Aleza que camina! ¡La lucha es tuya aquí por América Latina! ¡Aleza que camina! ¡Echígana, su padre! ¡Aleza que camina! ¡Gracias! 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 Fuera Peña, la prole no te quiere Aquí se ve, aquí se ve, que Peña Nieto, presidente, no va a ser Aquí se ve, aquí se ve, que Peña Nieto, presidente, no va a ser Aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve, que Peña Nieto, presidente, no va a ser ¡Gracias! 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 ¡Feliz! 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 Estudiantil por América Latina Aleja, aleja, aleja el que camina Estudiantil por América Latina 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 ¡Los de escuela, los de novena! ¡Los 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 ¡Alerta, alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina!